Vamos a por Dexio, ¿no? Seifo que es tío, perezo Venga, besadla en grande Que Pikachu Bueno, pues, vamos a por Tilo Buenas noches, buenas noches, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo es la situación? ¿Dónde lo dejamos el otro día? Vale, eh... Lo dejamos que nos habíamos pasado la primera gran prueba La primera casi gran riperada, ¿vale? O sea, ¿qué nos encontramos? Vale, nos encontramos a Caudan con Virizio en Wigness Follies Maldito psicópata Pero bueno, nos pasamos a imajas No sé cómo, o sea, porque sinceramente lo de Cómo aguanto Carlingues, la verdad Una tendría locura Pero bueno, situación, ¿qué tenemos hoy en el menú? ¿Vale? Hoy tenemos todo el evento Preparatorio de la Colina Saltagua Vale, o sea, tenemos mucha tralla Muchas cosas que hacer Muchas capturitas de ruta Preparadas Además de que, si no recuerdo mal Hoy quiero que se viene combate Contra Dexo Creo O sea, contra el de... O sea, se viene combate Contra el de... Eh, lo diré Contra el del X y el Y Eso sí o sí Y no sé si nos da tiempo de combate Contra Gladio ¿Vale? Vamos a ver qué pasa Si vamos a encontrar Gladio, ¿no? Estamos aquí, ¿vale? Chicos, situación ¿Cómo íbamos? Vale, íbamos de esta forma Acabamos de llegar Y estábamos un poco como que tocados ¿Vale? Llevamos a Enchufe A Platas A Carlingues A Ralf A Raimund Y a Ket Kuro Vale, eh Aquí creo recordar Creo recordar Que en esta ciudad Se me habilita Vamos a decir así Porque tremendo lagazo La posibilidad de conseguir El primer dominante Hablando con él ¿Esto qué es? A mí me tengo una carta Y una escama corazón dentro Vale Ahí está En algún lugar de Akala Hay una bailarina Al que le encantan las canciones Y las cosas Por favor, tengo este mensaje La encontrarás junto a su cosa Al que andando de una relación Compuesta por ahí misma O al menos eso espero Si le traes esta carta Tú también llegarás a ser muy feliz Vale Me ha dicho una Kala No, esto es un confi Tú no eres Es que sí que por aquí Las domicinas Que no sabía qué iba a decir Vale Me he metido por aquí Sin pensar La verdad Eh, ahí hay una insignia ¿Cómo puedo llegar a esa casa? Vale Tengo que dar toda la vuelta Ah, que vayas Donde está lo de Dextro Y esto Lo de los Es que creo que se llama Dextro Pero no sé ¿Qué tal? ¿Qué os está apareciendo en la serie? Chicos Contadme Contadme Porque al fin de cuentas Es un logo que yo lo he randomizado Yo estas cosas no las sé hacer O sea Tengo que desea por ver Vuestro feedback en ese sentido ¿Vale? Ponédmelo en los comentarios Porfa Hombre ¿A quién tenemos aquí? ¿Qué tal el oficio de su volvente? Le he metido una paliza monumental Se nota que me estáis dando de maravilla Con el reconozador Se dice así Harí los ojos ¿Cómo quedar de maravilla? ¿A quién? ¿O a qué? ¿Cómo? ¿Cucuy? Entonces pues hemos llegado más rápido Nosotros con Mantin Que usted hace en su yate La verdad es que el oficio Aunque es muy cuco Tiene ya solera Pero no más Siempre tan informada de Wii No hay nada más Que verte Esta era Mayla ¿No? Mayla y Lulu Especha Seguro que tiene que descolocar A todo aquel Que ve por primera vez Al menos a mi paso Mayla Mayla Vuelve a la bolsa No te preocupes Lilia Hola Ricordas Sí, Mayla Y es un placer Hola a todas Bienvenidos Yo me llamo Lulis Y una de las capitanas Venía a recibir Si hay caminos Me he cruzado con Lulu Así es Y mi prueba está lista Para que disfrutéis En todo su esplendor Que velocidad Especialmente Los de todos Supongo que tiene Un aspecto imponente De veras Menos mal que ha dicho Pokémon Y tenéis en cuenta Que Lulu No es el único Capitán a la isla De hecho hay dos más Kiawa y No, Zorala Es ¿El tipo de agua? Coño Me he herido Bueno ¿Qué vais a hacer ahora? Es lo que venía Es lo que Eso que lo dice la chavada Que para algo Este es un recorrido insular Supongo que sí Mando Vale, ya estamos Supongo que sí Bien, en este caso Estar recorriendo a Kala Con vuestros Pokémon Cuando estéis listos Estaré esperando Para venir con vosotros Jeje De hecho estoy deseando Que llegue el momento Para matarte Venga Lulu Vámonos Nunca entendí Porque aquí las pruebas Sabía que hacerlas Un orden en esta isla En plan Puedes hacerlas tres En cualquier orden ¿Verdad? No sé ¿Qué influye aquí el orden? Rollo fuego Agua planta ¿Sabéis? O sea Siempre pensé Que si las pruebas Se hubieran hecho así Con un poco de amplitud Hubiera estado mejor Seguro que estaba preocupada Por si llegamos bien Pero jamás lo admitirían Esta mañana Será toda una cajura Pero en el fondo Es un cachepan O sea En el sentido de que Me parece Que hubiera ganado mucho Si se hubiera hecho Un mundo abierto De escoge toda la prueba Que quieras Pero tienes que hacer todas Antes de llegar a la cajuna ¿Vale? O sea en plan Sabes lo que quiero decir ¿No? En el canal Nada menos que tres Ni una ni dos Ni tres Sino tres Pluebas diferentes Si quieres empezar ya con ellas Tenéis que avanzar Por la ruta De llegar a la cajuna Creo que lo primero que voy a hacer Es buscar Sí Me gusta Como piensas Y después Me voy a buscar El mansado Como le gusta Comer esto Quiero que llegue Una vuelta Para las tiendas Mientras tanto Te me gustaría Verificar algo Sobre las ruinas Ya que no hubiera Tiene tanto interés Yo quiero pegatinas Sí Por aquí había alguna Vale Tenemos doce Me faltan ocho todavía Me faltan bastantes Me faltan bastantes Tío Voy a cotillar un poquito Por la Esta así de forma rápida Si hubiere Alguna domicil Que por aquí Escondía Oye Metiéndome las casas Y demás No No vamos a hablar con nadie En plan Son diálogos Que ya no sabemos Todas estas otras De juego No nos interesa Vale Lo primero Primeroso Esto que De la opción De turismo Entiendo Vale ¿Dónde puede haber Más domicil Genias Buah Si viene mucho texto Si se viene mucho texto Lo equipeamos Hola Tío Me han estado muy molesto ¿Qué es Mag? ¿Estás buscando las ruinas? Eh, sí Este vídeo no para quieto Está claro que Quiero estar en la runa de vida Al parecer El espíritu guardián de Kala Se llama Tapu Lele ¿Qué es Mag? Me encantaría que nos acompañaras Pero este pequeño le gusta mucho ¿Sabes? No puedo llevarte Jugar del jandario Bueno, nosotros estamos En la hotel Arrulla del Mar Tengo una cita con alguien hoy Muy importante Es que sé No te preocupes El hotel se ve desde aquí Estoy seguro de que no voy a perderme Es que sé que si voy Me hago por combate Te has dado cuenta Tú también Tú lo hagas a Cosmos Déjame el favor No le hace mucha gracia No le hace mucha gracia He escuchado que hay un grupo de balones Martín Es que al que se dedica a robar Los Pokémon de la gente Deberíamos ir con cuidado Y evitar toparnos Con todos esos peligros Con tipos tan peligrosos ¿Vale? Vale Dime que aquí hay domicinia No No parece No parece Quiero recordar que no había domicinia Dentro de muchas casas O sea, eran muy Pocas en perspectiva De las que tal ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ah, claro El Stowland Aquí no me dejaba No me dejaba pasar No me dejaba pasar el Stowland Con lo cual Es Y lo peor es que ahí hay una domicinia Tío Hay una domicinia Vale Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a ser comprar bolas Yo creo que sí Porque es como Me van a dar más bolas Por haber superado La prueba de Caudan De Lian Bueno, imagínate Llevamos 5 partes de Lian Pues imagínate Y esto es lo que quiero Unas cuantas super bolas Que yo creo que un 20 Por el momento Vamos servidos Porque Podríamos capturar En la playa Diría que No Porque necesitamos surf Vale Y ahora es cuando aparecen Estos dos Alta ahí Ajá Perdona por haber testado Esta tendrá recurso solar ¿Verdad? Esto es un combate peligroso ¿Eh? Me llamo Dexio Y les suelen cantar De las signas Mi nombre puede ser Menos encantado Que el mismo ¿Verdad? Las posturas no tienen Mucho sentido Pero bueno Nada No me han venido Hacer turismo Aunque esta trayectoria De la cruz solar Que solo existe en la hora Tiene de bien despertar Nuestro interés Oye, se me ocurría Que estamos Podríamos llevar Un combate contra Dexio ¿Un combate? ¿Y por qué no? Aprovechando que estás aquí Y me costas No tengo opción A decir que no Voy a hacer que mis compañeros Liberen la furia Que llevan dentro Vale Lo peor de todo Es que solamente Son 6 pokers No lo voy a considerar El combate importante Pero Ya se lo toca Vamos a por Dexio ¿No? 6 pokers Tío Vale Mientras que no me saque Un legendario O un Bueno Con un Braxis Vamos bien A ver el level A ver el nivel Que eso sí que es peligroso A ver Lo bueno es que hemos abierto Con enchufo Ah bueno Vale Vale Vamos bien de nivel Vamos bien de nivel Onda gol tío A ver La ventaja de que no De que no Cuerpo maldito Jódete baila De que no sea lucha Es que no me tengo equivocado Por el tipo psíquico Sí que me he equivocado A patada baja Esto lo va a hacer poco Porque pesa poco Y encima lo resiste Pero Bueno Espera que se queda mal La verdad Vale Voy a meter El ataque rápido Vale Bien facilito Y ahora La pregunta es Un celos Vale Es Yo creo que celos Tiene menos de 40 pesos Si vamos con Raymond Vamos con Raymond Que tenemos el level cap Bastante 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 pegadito O sea No tengo claro Cual es Pero Voy a haberle tirado hierro Es que en verdad Hierro balazo aquí me da igual Porque no es por 4 No Eso que digo Aguanta mucho Aguanta mucho Fuera dragón Y lo matamos Pero que digo O sea Si fuera por 4 Si fuera Eh ¿Cómo se dice? Me ha pesado el bicho Furfua Vale Contra esto Vamos con Ketguro Vamos con Mega Ketguro O Mr. Ketguro Porque vamos Yo ya Yo ya No ya No ya Oh Es el de color azulito O sea Yo con ya Desde que me robaron La mega Yo ya no sé Si llamarlo Mega Ketguro O Mr. Ketguro O sea Y lo digo Totalmente en serio Lo de que me hayan robado La mega Me ha jodido Porque la cosa es Que ahora Si la mega Si encontramos La mega Por cierto Vamos a mirarla Si pilláramos La mega Piedra Vale Si imaginamos Que no tenga La mega Piedra ¿Quién me dice A mí Que va a tener La misma habilidad? A ver Que si tiene Amor fraternal No me quejo ¿Sabéis? No me quejaría En absoluto Joder Me ha metido Dos ya Tres 9 golpes Con un fake Para poder matarlo Pero si menos Cuatro Me ha metido Joder Te baila Vale ¿Qué me sacas Ahora? Un Misdribos Lo menos Que no tiene Tipo Hada Vale Vamos con Carlengels Que se emitirá Ataque De tipo Fantasma Es Neutro Vale Es Neutro Y creo Que me puede Ser Bueno Vale Porque Viento Aciago Si me Cheto Con Dartrix Madre Que me parió Empezamos Peras Me pego A la de una A la de dos A la de tres O pegas Grande carritos Grande carritos Vale Viento Aciago No lo mata No lo mata Pero impresionar Debería de matarlo Si golpeamos Rencor Vale Me quedo Sin pepes En el Viento Aciago Bueno No lo hemos tirado Así que claro Lo digo Pega 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 Pégate Pega 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 Pégate Vale Rencor No me puedo quitar Más pepes No tengo más pepes Vale Y el impresionar Matamos a Misibus Vale Perfectísimo Y ahora Murcrow Vale Esto Mira Voy a sacar a Platas Y vamos a tirar Miento Férico Con la Fuerza Lunar Con la Fuerza No Con la El Aura Férica Perdón Porque vamos Creo que la va a sacar Bastante En verdad A ver Por el momento No me está saliendo Nada Que diga Guau Así que bueno Podemos verlo De forma positiva Vale De un cao Vale Chico ahorita No tengo nada Por un poco de planta En verdad Mira Voy a quedarme con Platas Y voy a pegar Miento Férico Se me hace raro Que tenga El Chico ahorita O sea Tiene un Starter Pero no el de su generación ¿Sabes? O sea No sé Es como No sé Se me hace raro Vale Pueblo En Enof No me sorprende En absoluto Que lo tenga Otro Viento Férico Y matamos Si nos pasamos A La verdad Me esperaba que Me esperaba que fuera más peligroso el combate La verdad Dentro de lo que cabe Ha sido bastante bastante decente No podemos decir que no Salta a la vista Que estás Recogiendo Los Recogiendo Los fotos Del recorrido Insular He podido percibir Con toda claridad La fuerza Y vengo Que te uno Tues Pokémon Es como si hubieras Experimentado el recorrido Insular Y mi propias carnes No sé Cómo Agradecértelo Bueno Sí Dejo Que uno Tues Pokémon No es La verdad La mejor Forma De curarme Pero bueno Pero Que te has Subido Tu equipo Con No me este regalo De nada Por esta amistad Nueva Bueno Son consumibles No me quejo Mi no quejar Que sería Quizás sea buena idea Que te Trenes un poco La Rota 4 Para penetrarte mejor Hasta la próxima A Lola A ver Es curioso Porque a esto No se les vuelve A ver En todo el juego En verdad Vale Si no recuerdo mal Aquí había una Dome insignia Vale Con esto Ya tenemos Un número Con rima Y creo Que aquí Saliendo Fuera Eh Tú eres la bailarina Del Córsola Esa es la carta Dejame Por eso Me encontraste Qué suerte Se ha notado Toda esta carta Pero creo Qué fuerte Ah perdón Es que cuando Me he Emocionado Esta carta Escribí Yo cuando era Pequeña ¿Sabes? Se llevaba Lo de enviase cartas Al futuro Porque decían Que tenía buena suerte Suponía que Para que se cumplieran Tus sueños Tenías que escribirte Una carta Y guardarla Con algún objeto Apreciado Creo que ahorita Vamos a empezar Porque mis sueños Se han cumplido Ese es su mensaje Me estoy volviendo Emocionado Tú puedes quedarte Con esta Esa es la mesa Te regalo Emocionado Seguro que a ti Te viene Mira No se ha visto La verdad Es curioso Cuanto menos Vale Che Eso es una Domicina La mesa Jeje Vale Tenemos catorce Me hacen falta Seis más No se yo Si voy a ser capaz De conseguirlas Todas hoy Vale Lilia No te estoy buscando A ti Bueno Yo que estoy Voy a hablar con ella A ver que dice Vale No dice nada No dice nada Eh Otra domicina Buah Me faltan Cinco solo Venga Venga Que me quedan Poquitas Me quedan poquitas Tío ¿Seré capaz De conseguirlas Hoy? Tengo dudas Vale Pokémon de ruta Es Un poderoso Venga Algo bueno Es bueno Pero no lo que yo busco A ver Es bueno Pero no lo que yo busco Joder con el Wizz Que el viene cargado Nada Pero no No es lo que yo busco No es lo que yo busco Voy a por el segundo ruta O sea Porque ya tengo Poké de tipo agua Preferiría un fuego Tío Preferiría un fuego O algo así ¿Sabéis? Venga Pokémon de ruta Es un No me quejo En absoluto No me quejo En absoluto Ahora ya ¿Cómo capturé a esto? Vale Onda voltio Es especial Soy físico Y resistes Vale Me pongo un tiro Un juego de martes Y otro más Y creo que Vale Si me voy a agotar Se cura un par de PS Vale Si me permite Poder coger Y tirarle Uno más Vale Bien Se queda en rojo Absorber Se va a seguir Lleando en rojo Porque no me va a quitar mucho Vale Y la pregunta es ¿Cuánto tiempo ¿Cuántas Pokémon Voy a necesitar Lanzar para capturarte? La nido Le pega Por colores Si me voy a capturar Si me voy a capturar Y yo ya me descojono Yo ya me descojono Vale Voy a volver a tirar otra Let's go Vale Motecito de lo Esto de De YouTube Motecito de YouTube Motecito de YouTube A ver Motecito A ver Ya sabéis que Los motes Los sacamos De Los comentarios De YouTube Y se lo va a llevar El señor Benja Vale Vamos a ver los datos De Benja Vuelve a atacar Mala defensa Carta inicial No sirve para nada Tiene habilidad más Que bueno Cambiar al evolucionar Y me va a agotar Vale Y eso es un ataque rápido Bueno No es que sea Lo que más me guste Pero bueno Algo es algo ¿No? O sea Dentro de lo malo Algo es algo Vale A ver Tú combates Allí detrás hay combate Hay que tener cuidado Vale Ojo que no he sido Para nada Mira una cabra Mira una cabra Mira una cabra Nada Pero la cabra Es que no me sirve Tío No me sirve No me sirve Ojalá También os digo Ojalá Vale Vamos a intentar evitar Combat Había leído Y ya Ya me iba a poner A dar palmas Tío Vale Ya estamos En verdad No han sido muchos textos Pero bueno Aún así Ya que me había quedado callado Pues Es que Creo recordar Que por aquí había una No hay un animal Me sirve Me sirve Pero creo recordar ¿Cuántos habrá? Este es hembra Este igual ¿Cuántos hay? Solo quería saber Si había una domicina Por aquí Vale A ver Vamos a quedarnos aquí A ver cómo lo hacemos Vale Bien 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 Vale Llegamos al rancho Por lo cual Sí que he combatido Contra Tilo Ve Pero por aquí He habido mis insignias Hay un par Vale He combatido Contra Tilo Mira Después estoy superada A la gran prueba Y ahora yo también Tengo una super pulsera Que guay ¿No? Además puedo dejarle su lugar Perfecto para un duelo Así que Parece sacado De una peli De lo este Por lo tanto No vamos a hablar De estos Pokémon Están pretóricos No júranme Me podría haber equipado Este ya también te digo Pikachu, Brion Y los demás Se han puesto las botas Con las trucitas que he hecho Que Pikachu Venga A besarlo en grande Que Pikachu Bueno pues Vamos a por Tilo A por él Vale El Brione Vale Vamos a tirar Es tierra Pinche pendejo Es tierra Fuego A la leche Mira No me lo esperaba No me lo esperaba Nitro carga Bueno Me va a hacer poco Eso es un crítico Imagínate Vale Me da igual Que tires esto Porque yo voy a hacer esto Que si es un x4 Es un x4 Te va a explotar Piu Vale Es un x4 Tío O sea Es un x4 O sea Tiene que ser eso Tiene que ser fuego Tierra O sea Tierra es porque Narices tal Y sabemos que fuego Por esto Vale Snowber No tengo ataque De tipo fuego Con nadie No voy a sacar A Raymond Por motivos obvios Me atrevería a decir Que enchufe Que resistimos sus ataques Y patada baja Que es neutro Entre comillas Si, entre comillas Rompe moldes Jodo te baila Vale Pues vamos a tirar Patada baja Son más rápido Lo normal Snowber fuera Vale Y que más tenemos Stankfish Esto es Tierra eléctrico Tengo algo de planta Que podamos utilizar Como tal Lo máximo de planta Que tengo es Hierbalazos Así que vamos a sacar A Raymond Y vamos a tirar Furia Dragón Chao Lo veo bien Vale Furia Dragón Impacto No me va a hacer mucho Resistimos Y Furia Dragón Y matamos Ya, facilito Facilito Vale Llevamos Tres Pokés Le he quedado A la mitad del equipo Entiendo yo Que tendrá Un Pikachu Que lo ha mencionado Vale Haremos un mes de nivel Hasta que podamos Tener a Raymond Evolucionado Vale Golbat Vamos con Enchufe Enchufe Se va a hacer a medio equipo Al final A lo tonto Parece Batman Vale Me voy a poner al máximo Por si acaso Y vamos a ver Que me tira Y onda Voltio Es que Que tipo Puede ser Tío Porque si me Pongo la mano Si me hicieres Poner la mano En el fuego Diría tipo Radioactivo Vale Me ha estirado Mordisco Voy a probar A ver si es Siniestro Venga No es muy eficaz Vale Con lo cual Es un tipo Que resiste La lucha Puede ser Puede seguir siendo Volador Puede ser Hada Puede mantener El tipo veneno Puede ser hasta Psíquico Vamos a probar Vamos a probar Si es Volador Es volador Vale Desistía por eso Mantiene el tipo Volador Volador Algo No creo que sea Volador veneno Hostia En ese momento Cell Sintió El verdadero Terror Vale A ver Tengo a Kerlen Es que es siniestro Tengo a Kerlen Es que es siniestro No Que no panda El cúnico Que no panda El cúnico Que no panda El cúnico Vale Bien Entonces A ver si nos Tramos por un casual Vale Velo sagrado No pasa nada Por el momento Venga Bosteate Anda Aquí Vale Evito hacia alguna vez más Pero no Vamos a reír Vale Vemos a la misma Media vida Bien Nos bosteamos Vale Si me bosteo Me meto un viento a ciego Deberíamos de ser más Hostia Sigo siendo más lento Sigo siendo más lento Qué raro Vengo un viento a ciego Bosteo a toda la vez Anda Duble equipo Si esto ya falla Imagínate Si no eres este Vale Viento a ciego Lo hacernos a la primera Así que de loquísimos Que le sale afuera Ni un PS Me ha quitado Carling Esto digas Tengo algo de roca No Pero en esta ocasión Rainbow sí que podría entrar Y meter Furia Dragón En esta ocasión Sí que sí Algo que me sorprende Vale Vale Su último poké Furia Dragón Me da igual Menos de 40 PS Me sirve Nice ¿Cuánto ha mejorado tanto? Bueno pues a la noche Fue una noche loca Y bueno Un combate ha llevado a otro Y al final Quiero encontrar campeón De Joto Y pasó Así que va Y me supongo que también Se les ha dado un buen sabor De boca No prevé Así que me sirve Toma te voy a dar uno de estos Que no se diga Directo Eres directo ¿Sabes que ahora ¿Sabes esa aura tan fuerte Como las Pokémon dominantes? Pues si asentas un golpe crítico Tras usar un directo No hay hora que valga Por cierto El poder Rotom Te puede venir Kini Pintalo Che con un Pokémon dominante Ajá Mucho texto Tilo Mucho texto Sobre como funcionan Los poderes de Rotom Vale Pues vamos a curarlo primero Este es el hombre Que coge Si va a su planeta ¿Verdad? Si estaba en el desierto No acuerdo Vale Ya dormas tú mis insignias Por aquí Anda De los malotes Si este le ha dado Una chava plateada Pero no más O sea No se nos unía El Valpix Que sería lo interesante Tío Las cosas como son Che O sea O sea Que había por aquí Una Vale Pues vamos a hacer Este combatito ¿Es un Deltine Skull? ¡Sí! La experta en Joltion Recluta Te desafía ¡Sí! Buen nombre ¿No? Y tienes un Sidra Con una Lujo Ball Hostia ¿Eh? Hostia Vale Lo que he vuelto A no hacer Ha sido ponerle El El este El imán Es un genio Vale Sidra Fuera Hay que tener cuidado Que ya estamos muy cerca Del level cap Que creo que es 20 Onda Trono Puede ser útil Tío Pero es que ¿Qué le quito? A ver Es que Voy a quitar el ataque rápido Porque si paralizo La speed Se dorpea a la mitad Y no me hace falta Tener que tirar el ataque Con prioridad Yo soy más rápido Pues he probado el soceo Pero golpes Me los he llevado yo ¡Bien! Va Paso golpes Es de una suerte ¿Dónde ha sacado Ese niño tan fuerte? ¡Bien! Nunca aprenderán Menos mal Este es algo pequeñín Me da la chava planteada ¿Verdad? ¡Iiii! Ay, ¿por qué oyes? Me gustaría mucho Volveréis a visitarme Un ratito mañana Vale Creo que es buen sitio Para dejarlo ¿Vale? Os explico Creo Que es buen sitio Más que nada Por el hecho De que llevamos ya 40 minutos largos El vídeo se va a quedar Muy largo Si no Porque ahora Me tengo que hacer Toda la siguiente ruta Tengo que hacer Todo el tema De lo del huevo De Ibi Tengo que hacer Lo del Stowland Y así mañana Lo dejamos Hacemos todo eso Abrimos el huevo Y cogemos Y hacemos El combate Bueno La prueba de Nereida ¿Cómo lo veis? Y así mañana Hacemos la prueba de agua Pasado Hacemos la de fuego Y después Hacemos la de planta Después Porque serían Martes Mércoles, jueves Vienen más o menos Si empezamos ya La semana que viene Con Cajuna Bueno chicos Hasta que el vídeo Ya se les ha tocado Pongan si os ha gustado Si no también Que la podéis empezar A decir Suscribiros a este Suscríbete Que es gratis Y es un montonazo De la campita Por perdón Nada Y nos vemos En el próximo día Con más Un saludo chicos Adiós